Vamos a mirar la parte de red el protocolo NetBIOS sobre TSPIP esto como ya es Windows 2012 ya la dependencia de ese protocolo ha disminuido mucho pero todavía está el protocolo SMB entonces es necesario ah bueno instalemosle a las máquinas Windows el Wireshark antes de hacer cualquier cambio para que podamos si yo le había instalado este equipo el Firefox ah no, no lo habíamos instalado porque lo que estamos haciendo era descargar por aquí y pasarlo a través de la red entonces le vamos a instalar el Wireshark para Windows este se requiere instalar dos paquetes entonces la idea es que todos estemos en la misma red en este en el switch si querés queda uno no, queda uno y la máquina no que se vea directo bridge listo entonces me voy a meter aquí por esta red y en download ya ya la vamos a creer ah que pasa como hace está lento el internet ¿qué es? si si también me demoró una hora nos caucharon los de los de roja no no, ve que raro está bien si está 170 MB de descarga y entonces ¿será que es el wirechart? la página de wirechart ¿como está? esa es la velocidad es que me gusta no, que raro pareciera que no es imposible la cosa es que no son miro yo diría que es el sitio ya miro entonces no 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 si es este es este aquí me estoy metiendo un mirror en la página hay un mirror a ver si por ahí nos da más velocidad ahhh oh demonios ¿cuál es el último? ¿este? 14 edición del 2013 increíble ah eso sí no es el 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 la página web directa está re mal se me toca bajando desde de un mirror igual está lento 16 entonces para 40 para 40 meses sí está re lento qué raro será que es un ataque anónimos por la posesión de 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 Trump ayer 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 dijo que iban a ser los peores sus peores 4 años dijo anónimos ¿sí escuchan? los peores 4 años de Trump sí o sea que se iba a arrepentir que le dieron a ser imposible sí están muy lento ¿no han dicho que una bruja divina treviente lo van a destituir? el plan lo que yo he escuchado los analistas dicen que lo que quieren es simplemente destituirlo y dejar al otro un análisis no 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 sale Ok. Sí. Sí ¿y por de mal? Ahora se le ve a наверное ¿No? Somos otra vez. ¡Buenos, el video! ¡C kosmos, el video! ¡Gracias tenemos! ¿Y con ese mismo sitio? Sí ¿Ve? ¿Tambio? ¿Y por Vodafone? No, pero yo no estoy en Vodafone No sé si es una rola Ve instalando lo que tal que haya servido De nada Voy a parar la grabación Y ya volvemos Ah, uno no podría poner